hey qué más bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a hablar de algo muy simple pero que muchas veces olvidamos pero es que el mantenimiento en nuestras bicicletas es muy necesario muchas veces olvidamos como cada cuánto toca hacerle cierto mantenimiento por eso hoy en sí les voy a hablar de los más populares de los más recurrentes y también les voy a decir cada cuánto tenemos que hacerlo para estar siempre poniéndole un vistazo a nuestra bicicleta que no se nos pase anotarlo en una hoja que no se nos pasa el check list de ok ya llegó a tantos kilómetros revisemos la cadena así que vamos a revisando desde lo más simple hasta lo más complejo en términos de cada cuánto tenemos que hacer ese mantenimiento primero vamos a comenzar con una limpieza normal recurrente ya que me refiero con esto y es que muchas veces cuando salimos allá fuera a montar bicicletas se nos llena de lodo o fue un día muy lluvioso terminamos con mugre de la calle y al final todo esto le está haciendo daño a nuestras bicicletas lo que hablo es que por lo menos una vez a la semana mínimo yo te pido que limpies tu bicicleta si de pronto montas montaña y llegas con más lodo ese mismo día limpiar la bicicleta primero para tener la bicicleta limpia estarla preparando siempre para la siguiente salida y segundo para hacer una inspección visual a qué me refiero con esto muchas veces ya he contado en este canal que muchas veces pasa el cliente trae sus bicicletas totalmente sucias uno comienza a limpiar y la nada yo veo una grieta algo raro voy a revisar el marco se rompió probablemente se había roto tres meses atrás pero por culpa de no limpiar esta bicicleta hasta ahora nos dimos cuenta qué tal que la garantía ya hubiera pasado por una cantidad de días de semanas de meses siempre queremos evitar todo eso y segundo nos estamos asegurando que pues al final no sucedió nada malo en nuestra bicicleta como lo digo mínimo una vez a la semana si montas bastante si no montas bastante si no montas solo los domingos mínimo una vez al mes pero estar revisando constantemente y tenerla siempre limpia y es que siempre con la limpieza creo yo que la mano también tiene que ir la lubricación pero es que yo siempre recomiendo después de limpiar tu marco con una toalla podemos comenzar a limpiar nuestra transmisión que también obviamente se ensució limpiar los piñones con un cepillo limpiar nuestra cadena con un limpiador de cadenas con un desengrasante asegurarnos de que totalmente seca para después lubricar que si tú me preguntas obviamente todo esto depende en el estilo de ciclismo y en el tipo de ciclista yo lo hago literal casi a cada salida esta limpieza puede para muchos esto sea un exceso muchas veces yo coloco sabes que de punto suena muy loco hagámoslo entre cada 100 y 200 kilómetros si hay gente que llega a montar 100 kilómetros al día claro que sí pero digamos que tú eres una persona más normal a coloquemos le un promedio entre 20 a 40 kilómetros por salida una vez a la semana no tiene nada de malo limpias tu bicicleta también todo depende montaña creo yo que es más recurrente igual pero limpias tu bicicleta y vamos a engrasar muy bien la cadena podemos utilizar un desengrasante cualquier específico para bicicletas también dependiendo del clima después de limpiar la cadena después de utilizar el desengrasante y asegurarnos que esté seco vamos a pasar por cada link vamos a engrasar la y verificar todavía quedado muy bien esto le dará una mayor vida a nuestros componentes y va a ser una gran diferencia esto al igual como le digo cada vez que limpiemos hagamos esto así que por lo menos una vez a la semana yo lo hago cada vez que llueve haya lodo o literal cada vez que salgo y siento que está muy sucia así que muchas veces puede llegar a ser más de una vez a la semana pero al igual si no contamos con tiempo un sábado un domingo después de llegar no hay ningún problema otro ajuste que tenemos que hacer y este va a ser un poco más recurrente este te lo recomiendo hacerlo en cada salida tú vas a decir no pero cómo vas a decirme esto que esto toca hacerlo en cada salida es algo muy sencillo pero que va a ser la diferencia a la hora de montar bicicleta y es revisar la cantidad de aire en nuestras cubiertas esto ya lo habló en otro vídeo pero dependiendo de cómo monte ciclismo de tu estilo de ciclismo la cubierta de atrás puede que tenga más aire que la de adelante así que tenemos que revisar que tenga la indicada para el terreno que vamos a estar haciendo ya que no todos los terrenos son iguales y la indicada para nuestro peso para el estilo de ciclismo que vamos a hacer así que antes de salir yo siempre reviso ok 100 pesa y atrás 80 adelante digamos que esa es una opción para la ruta no que de pronto estoy en mountain bike ok un 25 con un 23 estemos ahí jugando esto ya son números que cada quien sabe cuál es el correcto para su bicicleta pero con un inflador en casa de piso rápidamente antes de salir ajustar en cada salida va a ser una gran diferencia y también nos va a dar para el siguiente punto otro ajuste que yo siempre hago en cada salida antes de salir es una inspección rápida a qué me refiero con esto llego giro la rueda primero giro la rueda para realizar los rodamientos suena todo bien segundo una inspección visual y también vamos a escuchar el rotor cómo suenan los frenos suena algo raro no todo suena perfecto listo de pronto paso rápido por los piñones ok sube baja perfecto la cadena se siente bien está lubricada claro que sí pasamos a la llanta delantera sin ningún ruido todo perfecto de pronto me vamos el manubrio verificar que todo sigue funcionando muy bien revisamos los neumáticos perfecto y salimos a la calle para que hago esta inspección para que cuando estemos allá afuera montando bicicleta primero estar 100% seguro que nada le pasó y si llega a suceder algo primero de pronto saber ok yo sabía que la cadena se me olvidó lubricarla o de pronto vi que ya está oxidando en sí tener una idea de lo que puede suceder siempre estar preparados allá afuera pero con una inspección muchas veces nos va a salvar la vida si estamos haciendo la inspección y los frenos suenan mal prefiero arreglarlos en ese momento que me tome 10 minutos más a que yo esté allá afuera pierdo un freno y ocurra el peor accidente de nuestras vidas así que al mismo tiempo de inflar nuestros neumáticos de estar checando nuestras cubiertas hago una inspección rápida en cada salida otra inspección que ya hago pero está de pronto no es tan diaria ya se vuelve más a la hora de cuando estamos limpiando la bicicleta a profundidad una vez a la semana una vez al mes dependiendo de cuántas veces sales a montar bicicleta es también está revisando el desgaste en cosas que ni siquiera necesitamos muchas veces sacar a simple vista se pueden ver ya que me refiero con esto cuando estemos limpiando nuestra bicicleta no nos toma nada inspeccionar nuestras cubiertas es decir pues todavía lo veo bien si comenzamos a ver marcas de estiramiento no tipo estrías uno dice ok puede que mi cubierta ya sea hora de cambiar de pronto si comenzamos a ver que nuestro cassette que nuestra cadena se está oxidando decir ok en la próxima lavada en el próximo es que vaya a lubricar esto que no se me olvide revisar bien la cadena de pronto siento que los frenos no están funcionando lo mejor será que de pronto necesito un sangrado a futuro será que las zapatas las pastillas de frenos ya son horas de cambiarlas y es algo que tenemos que estar revisando por lo menos una vez al mes o cada vez que limpiemos nuestra bicicleta para que no nos coja de sorpresa y sea un peor arreglo de mayor costo a futuro hacer una simple revisión no los frenos se ven bien se sienten bien me tomó menos de cinco minutos y créanme que salva vidas al final al igual en esta inspección cuando estamos limpiando la bicicleta podemos también verificar que los tornillos sigan en su lugar muchas veces comienzan a ser demasiado ruido no todo está muy bien y es que también tenemos que tener claro que cuando estamos limpiando la bicicleta por lo menos a mí me gusta volver a probar los cambios no que todo ande a la perfección porque un ruido raro un ruido que nunca se ha escuchado en tu bicicleta es un gran síntoma de que algo está sucediendo y no debería pasarle a tu bicicleta tu misma bicicleta te está diciendo de frente por favor ayúdame algo me está pasando este ruido no es normal así que la primera que escuches un ruido raro puede que el descarrilador el desviador de cambios no esté ajustado puede que los frenos estén tocando puede que ya sea hora de cambiar el pedalier puede que un tornillo esté suelto así que a la hora de limpiar la bicicleta darle un ajuste rápido o revisarlo rápido no va a ser la gran diferencia a nosotros en cuestiones de tiempo pero si le va a ser una gran ayuda a la bicicleta ahora nos vamos por cambios o ajustes que ya es un poco más complejos no este lo recomiendo mínimo por ahí cada 500 kilómetros esto puede ser una vez al mes una vez cada dos meses todo depende de cuánto salgas a montar bicicleta pero en sí revisar nuestra cadena va a ser esencial pero tú me vas a decir pero que estás diciendo ya en todo el vídeo me has dicho que tengo que mirarla sí pero es que con un medidor por primera vez vamos a revisar la cadena este ya se los he mostrado bastante tengo un vídeo en donde hablo un poco cómo utilizarlos pero puedes comprar uno de estos no cuesta más de 15 dólares o puedes ir a tu tienda de confianza decir hoy será que puedes medir la cadena no primero nos deberían de cobrar por esto segundo toma menos de cinco segundos llegan colocan acá revisan ok está en 75 si tienes 11 velocidades es hora de cambiarlo ok está en 75 y tengo un 7 velocidades ok de punto todavía tengo 100 200 kilómetros en sí porque yo recomiendo cada 500 kilómetros porque estamos por lo menos teniendo un número recurrente el cual podemos revisar pero recordemos que en sí toda persona no significa que porque mi amigo monta mil kilómetros y tiene que cambiar la cadena yo también lo tengo que hacer toda persona va a tener un número de kilometraje totalmente diferente he conocido personas que llegan hasta las cinco mil kilómetros y tengo que cambiar su cadena como he conocido personas que no llegan ni a las 1500 así que todo depende del estilo de bicicleta que estás utilizando de cómo hacen los cambios en tu bicicleta y por eso es que mínimo cada 500 kilómetros está revisando nos va a salvar la vida y porque queremos hacer esto cuando hay un mayor desgaste en nuestra cadena se pueden romper los links eso va a ser un dolor de cabeza puede que comience a saltarse eso significa que nos pasamos además toca también cambiar el cassette nos va a costar mucho más o puede que simplemente por mala lubricación o si vivimos no sé en un lugar con mucha sal o lo dejamos guardados en un mal lugar se nos oxida y más allá los links pues también se pueden colocar un poco oxidados por dentro los cuales no hacen que se puedan mover de la mejor forma y no nos da el mejor rendimiento en nuestra cadena tener una inspección más allá de visual sino con una herramienta va a ser una gran diferencia otra cosa que también podemos hacer cada 500 kilómetros no tenemos que ser expertos pero básicamente muchas veces tendemos a romper radios no y no entendemos qué es esto de romper radios y es que cada radio cada sección del radio tiene una tensión diferente y es muy importante entender qué es lo que sucede con tu mano simplemente una vez al mes el día que vayas a cambiar la cadena o que vayas a revisar la cadena puedes revisar básicamente los radios no tienes que ser experto colocas tu mano vas pasando radio por radio y obviamente pues de pronto vas a encontrar uno con más tensión otro con menor tensión pero si llegas a encontrar unos con una tensión demasiado diferente puede ser un síntoma de que algo está pasando al igual vamos a rotar nuestra llanta vamos a darle una inspección tiene algún movimiento lateral lo tiene ok puede que hayamos sufrido un golpe puede que sea hora de cambiar algún radio puede que esté roto algún radio no nos hayamos dado cuenta hacer estas inspecciones nos van a salvar la vida futuro ya que pues podemos todavía salvar el ring no tenemos que cambiarlo pero si rompemos radios y seguimos andando hay una gran posibilidad que en un futuro necesitemos de una nueva llanta una nueva rueda así que es muy importante estar revisando como lo digo no tenemos que revisar tensión por tensión pero con tocarla simplemente nos podemos dar una idea si llegamos a notar algo de pronto muy suave no con tanta atención ir al del mecánico preguntarle rápidamente oye mírame este radio tú crees que esto es normal comparado con el resto no tenemos que centrarla fácilmente 15 dólares 20 dólares 5 segundos no pasa nada te arreglaron la bicicleta de forma rápida y tú pudiste prevenir esto a tiempo cada cuánto revisar esto mínimo una vez al mes o cada vez que vayas a revisar tu cadena que te revisen rápido los radios sin que tenga que colocar un stand rápidamente un mecánico puede hacer esta revisión demasiado rápido así que por lo menos una vez al mes revisar los radios de nuestras llantas no te va a hacer perder nada de tiempo y te va a salvar antes tiempo a futuro para que no tengas que cambiar partes porque no hiciste el servicio a tiempo al igual no olvidemos que depende del ciclismo que estamos haciendo puede que necesitemos de mayores servicios que muchas veces desconocemos si tenemos una bicicleta de mtv de montaña de mountain bike hay ciertos requerimientos dependiendo del ciclismo que hagamos y de la suspensión que hagamos si tenemos una suspensión de aire recordar cada 50 horas el servicio otras marcas cada 150 otras marcas cada 200 tener muy en claro qué suspensión tenemos ir anotando no es que si es casi 50 horas compre mi bicicleta entonces ya le tocó el servicio no son 50 horas de uso de la suspensión tenemos que tener muy en cuenta para muchos esto puede ser cierta cantidad de kilómetros 500 kilómetros digamos para otros pueden ser muchos más otros muchos menos pero estar analizando lo mínimo yo lo recomiendo si utilizas bastante tu bicicleta cada tres seis meses estar analizando ver cómo está la suspensión está botando aceite como está actuando esta suspensión nos puede salvar la vida primero en términos de garantía si es una suspensión nueva hacerle el servicio es necesario y segundo pues al final una suspensión no es tan fácil como creemos es un poco más compleja y si hacemos el servicio requerido a tiempo le vamos a dar una vida útil a esta parte de la bicicleta espectacular puede que nos dura hasta 10 años y eso es lo que queremos y nos vamos a dar cuenta que va a seguir siendo demasiado cómoda si hacemos el servicio a tiempo y ya por último pero no menos importante yo recomiendo como mínimo una vez al año hacerle un tune-up completo llevarla donde tu mecánico de preferencia de pronto que saquen el crán que revisen cómo está el pedalier que lubriquen los rodamientos de cada parte de tu bicicleta que revisen cómo está el headset cómo está el manubrio si están dando que revisen todos los tornillos si están bien el descarrilador sacarlo limpiarlo engrasarlo asegurarnos que todo está bien y aunque de pronto tú en casa no puedes hacer esto porque de pronto es un poco más complejo llevarlo a su tienda de preferencia que le hagan este mantenimiento ahí sea una vez al año ya que muchas veces no sabemos que la bicicleta tiene más rodamientos de lo que pensamos no sabemos que de pronto como así hay un rodamiento a cada lado en la rueda yo piense que se verás en un lado que es esto del pedalier no entiendo como así que el headset como así ahí esto como aquí rodamientos como es esto saber y entender un poco mejor cómo funciona la bicicleta obviamente nos va a ayudar pero llevarla donde un profesional donde un mecánico que la pueda desamblar y lubricar con las grasas adecuadas ya que también todo depende qué tipo de grasa estás utilizando va a ser la diferencia más grande y así sea una vez al año creo yo que es necesario al final estos van a ser servicios básicos hay muchos más servicios allá afuera y ya todo depende del sistema de bicicletas que tienes también obviamente yo recomiendo siempre tener kits esenciales en nuestra casa tener las herramientas adecuadas primero para una emergencia que si se nos rompe una cadena poder arreglarlo en la casa poder de pronto más allá de arreglarlo en la casa en el terreno en la montaña de emergencia y después llevarlo al mecánico para que nos arregle así si nos pinchamos poder cambiar un neumático estar seguros de que podemos agregar todo esto para en sí no quitar el trabajo un mecánico sino poder arreglar esto en casa para después llevarlo donde un profesional para que en sí lo revise de verdad le haga la verdadera inspección y nos diga si pudimos hacer un buen trabajo para no tener que cambiar partes futuras sino que arreglamos por el momento para poder seguir montando bicicleta y seguir totalmente felices allá afuera montando bicicleta sin ningún problema si hacemos todo esto este checklist si revisamos todo esto créanme que la vida de su bicicleta va a ser mucho mayor de lo que pensaban puede que ya no tenga que cambiar la cadena tan rápido como antes lo hacían porque antes no lubricamos la cadena puede que en sí nos sentamos más cómodos allá afuera porque estamos colocando la cantidad de requerida o necesaria para nuestro cuerpo así que toda esta inspección estos ajustes pueden hacer la gran diferencia en nuestro estilo de ciclismo cuéntenme qué ajustes ustedes hacen en su bicicleta que creen que me faltó en este vídeo si les gustó no olviden darle like y nos vemos en un próximo, bye!